Si no hay Suprema Corte Independiente que haga respetar la Constitución y, por lo tanto, los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabado. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona la que decidiera todo. No importa que la Constitución diga una cosa o que la ley diga otra cosa. Entonces, se hace lo que yo diga y se acabó eso. Y si no hay una Suprema Corte que pueda decirle, momento, eso no lo puedes hacer, eso es indebido o esa ley es imposicional, pues entonces. Mi papá era abogado, mi abuelo también, yucatecos, Luis María Aguilar, ellos dos, como yo, me copiaron. Y cuando mi papá se vino a estudiar a México, porque tenía problemas con una entidad de Invertán, se asentó aquí en México y empezó a trabajar en los juzgados de distrito de la ciudad. Y después fue secretario de colegiado y de la Suprema Corte. Cuando yo estaba allá por estudiar Derecho, bueno, no, por estudiar en la universidad, y mi papá me dijo, para que no te quedes sin hacer nada, por el movimiento del 68 se había cerrado la UNAM. Y yo quería estudiar en la Facultad de Derecho. Entonces, me dijo, te voy a conseguir con un amigo que entres del mecanógrafo a un tribunal, te servirá para aprender la terminología, a ver los expedientes realmente, cómo se hacen hasta físicamente. Y entonces entré a un tribunal colegiado en materia civil como mecanógrafo. Ya cuando tuve que tomar la decisión definitiva de estudiar Derecho o alguna otra carrera, me acuerdo que me fui a escribir porque teníamos que hacer examen profesional. Yo estudié con los maristas en el CUM y entonces tenía que hacer examen de admisión en, no sé si dije profesional, examen de admisión en la UNAM. Y por lo tanto, fuimos mi primera hermana. Ella sí nació en Mérida, que ahora es una de las importantes filósofas de la Facultad de Filosofía de Letras de la Facultad. Y entonces, yo estaba muy tentado a estudiar medicina. Medicina me gusta mucho y la entiendo bastante. Me gusta platicar con los médicos y ellos dicen gentilmente que les gusta platicar conmigo, que parece que entiendo las cosas. Y entonces, en ese momento final me decidí por estudiar Derecho con este antecedente que les decía de mi familia y de mi participación en el tribunal. Y bueno, me estudié Derecho. Y cuando ya estaba yo recibido, entonces me invitó uno de los entonces jueces de distrito, que después fue ministro, Juan Díaz Romero, y me invitó, él era juez, me invitó a participar ahí. No entré exactamente en su juzgado, entré en otro distrito en materia administrativa, ya como abogado. Y entonces ya me seguí en la carrera judicial. De ahí al secretario de colegiado, luego a los 96, yo creo que a los 27 años le vine a trabajar aquí a la Suprema Corte como secretario de Estudio y Cuento. Cuando cumplí los 30 años me nombraron juez de distrito. Entonces ya como que la carrera se fue enfilando. Estaba yo muy joven, inclusive a los 30 años ser juez de distrito, sí es muy joven. Me mandaron a fundar el Juzgado Segundo de Distrito en Guernabaca. Entonces había solo uno, fíjense. Y cuando entraban los rancheros, camioneros. Usted es el juez. Y entonces estuve ahí un año y me vine ya a México en el Juzgado de Distrito Administrativo, que es donde había yo trabajado como secretario. De hecho aquí en la Corte estuve trabajando como secretario del Pleno. Había una figura de secretario del Pleno para hacer solo proyectos de inconstitucionalidad de leyes. Entonces ya me vine a México y cuando cumplí los 35, que es la edad mínima, me nombraron ministro, este magistrado. Porque entonces no existía el Consejo de la Judicatura. Lo decidía el Pleno de la Suprema Corte, el Pleno de 21 ministros. Entonces ya como magistrado me fui a fundar el circuito de Guanajuato, a fundar la materia administrativa en Guadalajara. Después me trajeron a Toluca y finalmente a Ciudad de México, al primer tribunal en colegiado en materia administrativa, donde estuve más de 20 años. Y de ahí la Corte me propuso y me nombró como consejero de la Judicatura Federal. Y terminando el último día, el 30 de noviembre de 2009, al día siguiente del Senado me nombró ministro de la Suprema Corte. Entonces, esta trayectoria que les digo, se llevó 40 años en llegar a ello. Es una trayectoria muy larga, muchos años de servicio. Si lo llamamos de mecanógrafo y secretario, actualmente ya son prácticamente 55 años de servicio. Algo que ya cuento. Yo destaco los aspectos de que realmente uno se da cuenta que la función del juzgador, y más del juzgador federal, es muy importante. Porque el juzgador federal, a diferencia de los tribunales, digamos, de los estados, no resuelven asuntos entre personas directamente. Los juzgados y tribunales de los estados resuelven una demanda de una persona contra otra. Este problema, no sé, de desahucios, de rentas, de pensiones alimenticias, de divorcios, en fin. Es entre personas. Pero la justicia federal lo que hace es defender los derechos de las personas frente a la autoridad. Las personas, ustedes lo saben, lo que hacen es demandar a las autoridades en el juicio de amparo. Y eso es, pues para mí, muy satisfactorio que mi carrera lo pude hacer y lo he hecho, de poder defender los derechos de las personas. Ante la autoridad que es la que normalmente tiende, por naturaleza, a violar los derechos, a tratar de ser lo más autoritario que pueda. Para eso están los tribunales federales, para eso están los derechos de la Constitución, y eso es lo que es nuestra labor principal. Entonces, a mí me gusta mucho esto. Es lo más relevante para mí, poder defender los derechos de las personas de manera real. Y además, a partir del 94, 95, las acciones de inconstitucionalidad, donde la Suprema Corte tiene la posibilidad de invalidar leyes, porque se considera que sean contrarias a la Constitución. Entonces, eso, pues es una oportunidad de enderezar a las autoridades de todo nivel para que se conformen con lo que la Constitución les señala. De tal manera que el poder que le da la Constitución a este Tribunal Constitucional, pues es enorme, es muy importante, tiene uno que ser muy cuidadoso, muy reflexivo, muy enterado de los derechos y del conocimiento de los casos, para poder llegar a una conclusión tan importante como esta. Entonces, para mí eso es quizá de las cosas más relevantes, que al final todo redunda en la defensa de los derechos de las personas. Porque si nosotros aceptáramos una ley que sea inconstitucional y dijéramos, bueno, que se quede, al final a quien va a afectar es a los ciudadanos. Entonces, de una manera o de otra, lo que estamos haciendo en la Suprema Corte es defender los derechos de las personas. Y los derechos humanos tienen más que no son cualquier cosa. De mi carrera y de mi edad, pues el hecho mismo de organizar todo un tribunal y llevar, y me refiero a tribunal, juzgado, distrito, tribunal, juridicado, inclusive, consejero de la Cundicatura, porque tienes que lidiar no solo con tus responsabilidades jurídicas, sino con el equipo de trabajo. Eso es muy importante. El equipo de trabajo son seres humanos que tienen todos cualidades y defectos y hay que saber ser un líder, no un capataz. Yo no identifico a aquel que amenaza a sus empleados o los tiene, son los que usan, sino aquel que sabe dar el ejemplo y que sabe guiarlos, unirse, hacerles ver que son parte de un equipo. Que a uno le toca en su cierto momento ser el que va señalando el camino, pero finalmente que seamos todos un mismo equipo para una sinalidad. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos, porque también fui oficial mayor de la Suprema Corte. Ya era yo magistrado, pero me invitó el entonces ministro presidente, Vicente Aguinaco, cuando se hizo la reforma de la Suprema Corte, se creó el Consejo de la Judicatura y se disminuyó el número de ministros de 26 a los 11 que somos ahora. Entonces todo eso me tocó a mí operarlo como oficial mayor, crear el Consejo de la Judicatura, pasar recursos, personal, en fin, muchas cosas. Y eso fue muy, muy interesante, muy interesante. Entonces son retos que la vida me ha dado y que pues cuando los tienes enfrente, pues eso hay que enfrentarnos y resolverlos del mejor modo posible. Y yo creo que en la transformación del Poder Judicial de la Federación me he tenido el gusto y la satisfacción de poder haber aportado muchas cosas. Entre otras, la informática. No existía la informática antes del 97. Prácticamente no había nada. Me tocó crear junto con el ingeniero Roberto García la página de internet, la web, la intranet, poner computadoras en todos los tribunales y aquí en la Suprema Corte, impresoras digitales, o sea, las LASER y tener todo ya, empezar a meter al sistema digital la información de la Corte, el semanario judicial, las resoluciones de todo tipo, incluyendo las administrativas, las licitaciones, los concursos, todo. Y ya empezamos a trabajar en la manera digital que ahora mucho se trabaja. Y en beneficio de los abogados, porque antes tenías que, no lo van a creer ustedes, pero a finales de año se repartía el informe de labores de la Corte y ahí venía un resumen de todas las tesis más importantes, tanto de la Corte, de en los salas y de colegiados. Y entonces se hacían una fila aquí en el tercer piso para que vinieran los abogados a recoger el libro que se les obsequiaba. Pero esa era la manera de conocer la jurisprudencia. Entonces yo como juez o magistrado me volteaba y decía, yo me acuerdo que en el año de 73 había una tesis. Entonces sacabas el libro, buscamos, no. Entonces ha vencido el del otro año. Ahora pones una palabra clave en internet y ya está. Y lo que haces además, no tienes que transcribirla, la copias y la pegas en tu sentencia o en tu escrito como abogado. Todo eso tuve la satisfacción de participar directamente en ello. O cosas tan... Los padres que también han subsistido como las casas de cultura jurídica en toda la República, ¿no? Porque antes la Suprema Corte solo estaba aquí. Y con eso descentralizamos a la Suprema Corte y le dimos a los jóvenes de toda la República un lugar de estudio, biblioteca, cursos, presentación de libros, en fin. También en casas en su mayoría de la arquitectura de la zona, que son cosas bonitas también, no solo útiles, sino también bonitas. Yo creo que la independencia. La independencia es la clave de un tribunal cualquiera. Y por lo tanto, la característica más importante, si no es que la clave, de todo juzgado. Y lo he dicho muchas veces, la última vez, que resultó muy sonoro acá en el Teatro de la República en Querétaro. Dice, el que no es independiente es el mandadero de ellos. Alguien le dice qué hacer. Pero eso no es un juez. El juez no puede estar atendido a ver quién le dice qué hacer. El juez tiene que ser absolutamente independiente, tercamente independiente y absolutamente frente a todo y ante todos. En ese momento, el juez tiene que enfrentarse a las expresiones o a lo que le quieran decir y no le debe importar. Esta, que está aquí arriba en mi librero, es la única que te debe decir cómo hacer las cosas, la restitución. Entonces, yo creo que ese es uno de los elementos más importantes. Y yo siempre apoyé a jueces y magistrados. Y los apoyé directamente e indirectamente por omisión. Jamás le pedí a un juez o a un magistrado que hiciera alguna decisión o tomara alguna decisión porque a mí me parecía que debía hacerlo de un modo o de otro. Porque entonces yo estuviera creando a un mandadero en lugar de a un juez. Jamás intervino, nunca le hablé a un juez ni a un magistrado para poder intervenir en sus decisiones. Es su responsabilidad. Y si lo hacen mal, tiene que sancionar. Pero esa es su responsabilidad. Tienen que ser cuidadosos. De hecho, sí tuve la oportunidad de sancionar a varios, pero muy pocos. Son unos ocho o nueve. Y estamos hablando de prácticamente mil setecientos jueces y magistrados. Entonces, ocho o nueve es poco. Pero, aun esos, no se les permite o se les toleró ningún acto indemnido. Entonces, yo creo que, entre otras cosas, eso. Y además me tocó la instalación del nuevo sistema de justicia penal o acusatorio, materia federal, en toda la República. Y construimos más de treinta centros de justicia penal en poco más de año y medio, apenas año y medio. Construimos centros de justicia en toda la República. En Tijuana, en Yucatán, en la Ciudad de México, en todos lados, en Querétaro. Aquí, inclusive, pusimos tres, uno por cada reclusorio, con el nuevo sistema, con tecnología, con la, digamos, la apariencia física de darle intervención a los ministerios públicos, a los iniciados, en fin, a todos. Y eso nos hizo, además, crear los centros de justicia con instalaciones modernas, ágiles, que permitieran la grabación de todas las diligencias, en fin. Esa es también una gran satisfacción que me dio ser presidente de la Corte y del Consejo de Agricultura. Y con DIV. Muchas de las reformas que se hicieron desde el 95, sobre todo, en materia de informática, de acceso a la información de la Suprema Corte, de disciplina, de independencia hacia los jueces, de promovernos y protegernos en ese sentido. Y, por otro lado, de todas las cuestiones de instalaciones y demás, como en los centros de justicia penal. Pero, concretamente, ya en la labor jurisdiccional, el haber propuesto o participado en resoluciones que realmente eran fundamentales para el país, para las personas, por leyes que considerábamos inconstitucionales. Yo propuse algunas, como, por ejemplo, que no necesariamente se aprobaron con los votos suficientes todas, pero, por ejemplo, el de la juzgada de los expresidentes, la consulta esa, pues mi proyecto fue decir que eso era inconstitucional. Entre otras cosas, decir, pues si tienes hechos constitutivos de un delito, el propio código penal te obliga a denunciarlos. Entonces, no se consulta. La prestigia no se consulta, pues si poníamos el del proyecto. O aquella en la que finalmente sí se aprobó, que fue la de la interrupción del embarazo. O la de la objeción de conciencia. O la de facultades que se le están dando a los llamados superdelegados en los estados, que también se da propuesta al respecto. En fin, todas esas cosas yo creo que son aportaciones entre cosas nacionales y que finalmente también tienen una repercusión internacional para México. Por ejemplo, yo propuse una interpretación por derechos humanos de la Constitución para evitar que siguiera existiendo la prisión preventiva oficiosa, como se está interpretando ahora, en la que te basta que te acusen de uno de los delitos señalados para que te manden a la cárcel sin mayor averiguación. Sin que intervenga la decisión de ningún juez ni nada, simplemente te están acusando de este delito y por lo tanto te vas a prisión. Mi opinión es que en ese sentido siempre debe intervenir un juez, siempre el Ministerio Público debe estar obligado a justificar por qué X persona tiene que estar en la cárcel, aun cuando el delito sea muy importante, pero debe estar en la cárcel. O por qué no, pero que se le explique al juez y sea el juez que lo decida. Y no, así nomás, vas derechito a la cárcel. Entonces, esas son cosas que en ese momento no se aprobaron, pero 15 días después la Corte Interamericana de Derechos Humanos me dio la razón. Y ahora tenemos pendiente el cumplimiento de esa resolución que finalmente va acorde con lo que yo le proponía al Pleno en ese momento. En fin, pues en tantos años hay muchas cosas que les podría platicar, pero digamos, básicamente son ese tipo de resoluciones o propuestas que me han servido para servir a México y sobre todo proteger a la gente de una manera real. No es la plática de una conferencia o de un café o de lo que yo quisiera o deberían hacer esto. Tenemos la facultad de decir hágase de esta manera o quítala porque esto es indemnismo. Entonces eso es un privilegio para cualquier mexicano, es un privilegio poder participar en la justicia constitucional. Lo sigo superando, que es la independencia. Para que yo esté a gusto con mi propia labor es ser independiente. Y una de las cosas que tiene que ver con la independencia es el no ser corrupto. Porque bueno, la corrupción ya de por sí te inclina a no ser independiente. Pero tiene una doble consecuencia. Además de esa, la consecuencia que de luego te puedan marcar y señalar. Este se robó, este hizo. En las oportunidades que me ha dado la vida en el Poder Judicial, tanto como oficial mayor, consejero de la Judicatura Federal del cual fui presidente de la Comisión de Administración cuatro años y como presidente de la Suprema Corte y del Consejo, pues si yo hubiera querido, hubiera podido hacerme de dinero indebido los moches que le llaman, los porcentajes que luego las empresas ofrecen para que puedan ganar un concurso. Afortunadamente, me enseñaron desde niño que fuera yo cuidadoso y que fuera yo totalmente honrado en mi actividad y en mi trabajo. Y eso, como les digo, no solo en el momento te quitaría independencia, sino que además te señalaría, te podrían decir este, sabemos que hizo esto y esto y esto. Cosa que conmigo afortunadamente no existe y eso le da mucha tranquilidad. Yo en mi tesis profesional, en el rubro que hace uno al principio de la tesis, o al menos yo hice una especie de media cuartilla de presentación, no sé si lo tengo por aquí, y dije que era mi compromiso de ahora en adelante la frase famosa de dar a cada quien lo que le corresponde y dije y para ello empeño la tranquilidad de mi conciencia como meta única de la verdadera felicidad. No puedes estar feliz si no tienes tranquilidad de todos los demás. Si estás haciendo cosas indebidas, siempre estarás con el temor de que te vayan a descubrir y de que te lo vayan a echar en casa. Si tú actúas bien, no importa si no te haces rico, no importa si no eres un agente con muchos recursos. Tú actúa bien y te irá mejor. Y eso me ha llevado a crear un prestigio que me han reconocido nombrándome consejero de la Judicatura ministro y ministro presidente. De tal manera que con esa tranquilidad de conciencia pueden enfrentar todos los problemas. Cese mantenernos independientes, que no es fácil porque los tiempos están complejos. hay muchas intenciones de que los jueces y los ministros de la Corte no seamos totalmente independientes, sino que atendamos a otros intereses que no son realmente los de la Constitución y los de la ley. Entonces, yo creo que el mantenernos en eso es un gran reto. No es tan difícil de lograr como se pensaría, mientras tenga buenas cualidades de tranquilidad y de buena conducta, pero siempre es un reto permanente. Y que por ahí en la televisión alguien diga que es uno esto o aquello y ha hecho desecho, pues eso realmente en realidad no es una presión. En realidad son dichos y ya. No sé si ustedes lo han visto. Ayer un periodista amigo me decía no, pues yo he visto que usted no hace declaraciones, no sale a la prensa, no está confrontándose con los políticos, pues no necesito ni para qué estarles desmitiendo y darles armas para que todos sigan diciendo y hacer una bola de nieve que va creciendo. Entonces, en ese sentido yo creo que es muy importante mantenerse con independencia, esa es la clara, y con una buena fundamental, fundamental, si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabado, entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona la que decidiera todo. No importa que la Constitución diga una cosa o que la ley diga otra cosa, se hace lo que yo diga y se acabó eso. Y si no hay una Suprema Corte que pueda decirle momento, eso no lo puedes hacer, eso es indebido o esa ley es inconseccional, pues entonces vamos a suponer que no hubiera una Corte independiente y que se dicta una ley inconseccional, que si no se puede invalidar la ley, se va a quedar y se tiene que cumplir y acatar, eso es una barbaridad, una barbaridad. La Suprema Corte es fundamental en la vida de México, de la democracia, de la división de poderes real. Los ministros no somos actores políticos, no podemos ni debemos estar saliendo a hacer declaraciones o confrontaciones. nuestras decisiones son lo que marcan el camino, pero sin una Suprema Corte independiente no hay remedio. La Constitución podrá ser un libro bonito, pero no se tiene que acatar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!